¡Suscríbete! 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 No les puedo enseñar porque está chocó el plato pero... ya que se acabó Dice Manuel Aguirre... ¡Oye, voy por allá! ¡Ah, muy bien! Por acá nos vemos Es el calmito de una encuadra, ¿eh? Echamos el cuero, la carne. Les voy a enseñar las calmitas. Véjense. Están buenísimas. Ahí andaba finalizando. No hablo mucho porque me siento chistoso estar hablando aquí. Pareciera que estoy hablando con nadie. Dice, calmitas con chiles en claro. Mira. Gracias, gracias. Estoy en el mercado. Aquí nos marcaron las calmitas de toda la vida. El de Pepe. Dicen que ya mantienen provecho y se antojan. Con chiles de la... Es la morena. Pican. 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 Sus tenso. No sólo es que se estén sacando del autojo. Provecho, Ulises. Sientan por qué se les antoje y vengan a visitar la wakana. No ocupamos gente que vengan a visitar para que se reactive la economía. Así es, las tortillas son hechas a la mano. Miren, qué tortilloronas. Miren, ahí está en el número por si quieren pedir. Apúntenle. Ya me las acabe. Por estar pláticos y pláticos. Yo soy muy chistoso para los chiles. Mirenlo aquí todo porque no me gusta mover las... ...las de estas venas. Ayer le comió conmigo. Gracias. Y yo que todavía ni como. Es temprano para comer carnitos, pero no. Ahora que ya va como la mitad del lence. Dice que Ericka la Sofía recién hecha, sí. Edgar Hernández. Dice, Gulli, mándale saludos. A ver otra vez. Dice. Gulli, mándale saludos para el naranjo de frullos y copales. A ver cuándo vas a visitar por allá. Tengo un video de manta de plátano. Pero copales si no he hecho un naranjo. Naranjo de frullos, naranjito, ¿no? Ese sí tengo video. Sí, sí, a la mata nada más. Gracias a Buenos Días, saludos a Pepe. Y sabe que estoy haciendo en vivo. Dice, hola, y la dieta. Son, son, son carnitas light. Totalmente. O sea, no engordaron nada. Saren Cortesiranda dice, Gulli, un saludo desde la Tienda María. Saludos a la Tienda María. Siempre voy a comprar ahí aguas. Gracias. Pero por la aprovecha. ¿Tienes a ver? No, no, no. Karen. No puedo verte. Buenas noches. Buenas noches, les quiero nada más compartir un poquito mi almuerzo. Ahí está Pepe. Ahí están las carnitas. Están buenísimas. Dice, saludos para mi gente de Piedra Verde. Allá también hacen muy buenas carnitas. Todo de mi chacán, las carnitas son perronas. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo video. A ver si ahorita les hago otro en vivo de por ahí. Ah, porque venimos en el último, en el último, en la última transmisión. Sí se acuerdan que hubo, le patrocinaron el tinte a la señora Guadalupe Larios. Entonces, pues venimos, viene a hacerse el cambio de luz total, total. O sea, ella tiene el pelo negro, pues van a ver cómo va a quedar. Y a eso venimos también. Y al rato les se las enseño. Y para la semana que entra le toca a Doña María Moreno, que también le mandaron a ella, esta, una, una seguidora. También le mandó dinero para, para hacerle el tinte y cortarle el pelo. Bueno, vamos a traer la semana que entra, el jueves. Semano que le doy a un tema, se me antojaron las carnitas de ahí. Bueno, sí, son las, bueno, son las que me gustan. Edgar Hernández, no es naranjo de Corullo, pues ahí. Oh, es ahí, oh, es ahí, oh, es allá para arriba. Dice, es para ir a la Mata de Plátano, que no se me diga nadie me entra del naranjo de Corullo. Me manda un saludo a mi, a Clemencia. Ok, un saludo para Clemencia, a tu abuelita y para Don Pedro Cruz Huerta. A tu, tu abuelita y a don, ya payos, solo, un paz, descanso. Saludos para todos. Un saludo a mis papás, highmy, pédale, Citaridad Mundial de la Mata de Plátano. Saludos. Amigos, pues me voy a despedir, ya termina de comer, nos vemos en el próximo video, compartan y cuando vengan a la Huacana, pues es este, a Juárez se lo tienen que venir a comer o almorzar o a lo que sea, las calientes, obviamente tienen que venir temprano porque si no, no duran tanto, que como a la alcoce ya no hay, se acaban pronto, para que lo tengan en cuenta, nos vemos en el próximo video. Bueno, ya nada más vamos a saludar a Tomás García, saludos a todos por allá, un corte abrazo, saludos a todo pueblo viejo, un saludo para pueblo viejo, que nos sigue ganando en los partidos de básquet, nos sigue ganando, no sé qué vamos a hacer, obviamente yo lo voy a todos los equipos, ya no tengo preferencia por ninguno, bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video, amigos.